Mi alejamiento de la Secretaría de Obras Públicas tiene que ver principalmente con cuestiones familiares. Yo estoy, bueno, vos sabés, estoy a punto de ser papá dentro de un par de meses. Tengo un estudio donde trabajo con mi señora, en el trabajo privado y otra socia, y realmente se hace por ahí muy difícil continuar llevando adelante o dedicarle el tiempo que se necesita para la gestión pública en paralelo con el estudio, y más con esta situación de familia ampliada. Entonces, por este motivo decidí alejarme o dar un paso al costado de lo que es la gestión pública. Por mi parte, no tengo más que palabras de agradecimiento con José, con todo el equipo de gobierno por confiar en mí durante estos dos años de gestión, con todo el equipo también de Obras Públicas, tanto en la oficina como en el corralón municipal, los directores, los empleados municipales. Son dos años de trabajo intenso, en el cual yo desde un inicio me puse como objetivo realizar un aporte desde mi profesión, desde mi área, para mejorar la ciudad, y desde un primer momento con el Intendente fijamos las prioridades de trabajar en calle, y cloacas, canales también, y bueno, me parece que se ha venido trabajando en ese sentido, cumpliendo objetivos, por supuesto que siempre falta profundizar el trabajo, tanto en calle como en cloacas, y seguir mejorando los servicios de la ciudad. Pero bueno, creo que es una experiencia muy buena, en la cual uno se siente que dejó todo por el bien de la ciudad, una función con una gran vocación de servicio, y creo que la he venido desarrollando con total responsabilidad, con compromiso, y sobre todo con honestidad, durante estos dos años. Así que bien, principalmente esos son los motivos, y bueno, un poco la experiencia me parece que es muy buena, y yo por lo menos me siento satisfecho con lo que he venido realizando. Inés, si vos tuvieras que decirme, ¿cuál fue el mayor desafío que te impuso este cargo en la Secretaría de Obras Públicas? El mayor desafío apareció a los dos o tres días de asumir en 2019, cuando fueron los, cuando cayeron los 220 milímetros de lluvia en diciembre, realmente, bueno, ahí, en una situación por ahí de una crisis climática importante, uno tiene que ponerse mano a la obra inmediatamente, entonces, desde ese momento, decidimos por ahí profundizar los trabajos que se venían realizando en la limpieza de canales, en determinados canales.